Let's meet a man who bought the Dashcam Pro to protect himself if he got pulled over for a traffic stop. He had no idea the Dashcam Pro would capture his own car crash. As he says, a U.S. Border Patrol van cut right in front of him and they collided. We have Rachel with the story. Rachel? Hola chicos, soy la coleccionista de Disney con este set de juego llamado Peppa's Birthday Cake Dough. Con este set de juego podemos hacer un hermoso pastel de cumpleaños para Peppa, unos dulces y personajes de Peppa Pig. Ahora vamos a abrir la caja para ver qué hay adentro. Plastilina verde. Plastilina azul. Amarilla. Debemos tener un color más. Rosado. Aquí tenemos el pastel. ¡Pastilina verde! ¡Pastilina verde!